Mensaje dirigido a Cuauhtémoc Blanco Hola Cuauhtémoc, ¿te acuerdas de mí? ¿O de mí? ¿O de mí? Porque estuvimos contigo durante la campaña Ellos y otros colaboradores de la campaña se sumaron a tu equipo de trabajo en el ayuntamiento Cuauhtémoc, yo te apoyé durante toda tu campaña y sin cobrar Recorrí las calles de Cuernavaca contigo convenciendo a mis amigos, a mis vecinos y a mis familiares Que contigo haríamos un verdadero cambio Que nos olvidaríamos de los políticos Y que tú darías la cara por Cuernavaca Me hiciste prometer que contigo no habría más violencia Que quitarías al mando único Que tendríamos calles sin baches e iluminadas Y que habría agua en las colonias Durante todo ese tiempo trabajé sin cobrar Porque creía que no eras como los demás Dediqué más tiempo a tu campaña que a mi propia familia Yo te dediqué mi tiempo Porque me hiciste creer que invertir en ti Era invertir en un mejor Cuernavaca Acabando la campaña me pediste mi voto de confianza Y me dijiste que juntos cambiaremos Cuernavaca Yo me esforcé para tener un mejor Cuernavaca día con día Atendí situaciones que tú no quisiste atender Trabajamos innumerables horas extras Organizando los eventos a los que tú nunca llegaste Una vez más dedicándole menos tiempo a mi familia Solo para mantener tu buena imagen Lo dijiste en todos tus discursos y lo sigues diciendo Confía en mí Que confía en mí Confía en mí Yo no los voy a apoyar No sé si es lo único que sepas decir Pero yo te creí Prometiste que trabajaríamos por un proyecto Y ahora me corres Solo me utilizaste para llegar al poder Yo no soy el corrupto Cuauhtémoc Blanco Yo no soy la que le deposita a sus familiares mensualmente Yo no me he comprado casa Yo no me he comprado auto nuevo Yo no viajo en auto de lujo y ni traigo chofer Yo camino por las calles inseguras de Cuernavaca Sin cuerdaespaldas Yo no soy corrupto Di la verdad No me corriste por corrupta Me corriste porque alguien te lo ordenó Y como no tuviste los pantalones para despedirnos Y darnos las gracias Ten los pinches pantalones para liquidarnos Porque el único que se ha llenado las bolsas eres tú Porque te vendiste Porque ahora todos sabemos que tienes precio Vendido Cuauhtémoc, confía en ti y me traicionaste Nos traicionaste a los que votamos por ti Cuauhtémoc Blanco Y a tu equipo de trabajo A quienes te defendimos frente a políticos, enemigos y autoridades En la campaña de Cuauhtémoc Blanco Para candidato a la presidencia municipal Participaron más de 100 personas Sin cobrar un solo peso Muchas de estas personas Jamás se habían interesado en temas políticos del estado Pero aún así Apoyaron a este futbolista Porque confiaron en el proyecto de Cuauhtémoc Blanco Hoy Más de 150 trabajadores Han sido despedidos Ninguno Ha sido liquidado A todos ellos Les vulneraron sus derechos laborales Cuauhtémoc Blanco No solamente no cumple También estafó A la gente que lo apoyó Cuauhtémoc Blanco Traidor Traidor